Mi amor ya no tiene remedio Me está causando mal Pues yo sé que ya va un infierno Aún volván sin final Porque me lleva, me lleva, me lleva Angustia Y no puedo vivir Porque me quema, me quema, me quema Por dentro Saber Que te perdí Ya lo ves Yo te sigo queriendo A pesar De mi temor Saber Si tú tienes tristeza O quizás Un nuevo amor Porque me llega, me llega, me llega Hasta el alma Y no Puedo vivir Porque me mata, me mata, me mata Tu ausencia Por no Saber de ti Ay amor Chiquita Che bárbaro ¿Qué hiciste conmigo esta vez? No tiene remedio No tiene remedio Es br autonomy De mi em que me há No teme Y no ¡Apas T ait